Para ti papá Estoy sentado en el baúl de los recuerdos Reclamándole al silencio Preguntándome por qué Estoy llorando de coraje Y negando que lo es Mirando al cielo Buscando el rostro de Dios Estoy sentado como sombra en el pasado Que me llegue y que no pasa En mi mente siempre está Era mi padre él Cuanto me vio en la vida A un recuerdo que lloraba Y un consuelo me encontraba Y en las noches no dormía Lo esperaba él Y lo recuerdo bien Ahí empezó mi vida De eso me acuerdo bien Él fue mi superman Pueden decirme que él está mejor que yo Que trae en el cielo junto a Dios Y que cuidara mi vida Desde ahí pueden decirme Que en la vida todo pasa Que tarde o temprano llega el momento de partir Pueden decirme que en su vida la vivió Que la tierra ya cumplió Y por eso se marchó a estar con Dios Pueden decirme que él ya no siente dolor Y que ella entregó su vida para estar junto al Señor Pero no pueden decir que no sienta dolor No me pidan mentir Diciéndome que no Cayó la noche y me recuerda que mañana Tengo que enfrentar el día que tengo que estar mejor Me quedé el alma confundida entre recuerdos Que me llenan de nostalgia Que me llenan de dolor Era mi fuerza Era grandeza y más poder A veces he equivocado Pero era mi papá Pedí perdón por él Cuando sufrí en la vida Aunque al principio no lograba Yo no era lo que esperaba Yo no era lo que esperaba A mi manera este homenaje es para él Pueden decirme que él está mejor que yo Que está en el cielo junto a Dios Y que cuidará mi vida Desde ahí pueden decirme Que en la vida todo pasa Que tarde o temprano llega el momento de partir Pueden decirme que él su vida la vivió Que en la tierra ya cumplió Y por esto se marchó a estar con Dios Pueden decirme que él ya no siente dolor Y que ya entregó su vida para estar junto al Señor Pero no pueden decir que él no siente dolor No me pidan mentir Diciéndome que no Papá Pueden decirme que él está mejor que yo Pueden decirme que está en el cielo junto a Dios Puedo decirle que no es fácil de entender Que el abrazo de mi padre No lo volveré a tener Pueden decirme que él está mejor que yo Pueden decirme que está en el cielo junto a Dios Fue que al principio costó mucho el verbo Fue que al principio costó mucho el verbo amar No quería perder un hijo Y yo solo quería cantar Solo cantar Pueden decirme que él está mejor que yo Pueden decir que está en el cielo junto a Dios Gracias a Dios Nuestro nombre y tu apellido El orgullo que sentía Yo no pude mantener Adiós papá Y Pueden decirme que él está mejor que yo Pueden decirme que está en el cielo junto a Dios Pueden decirme que él ya no siente dolor Y que ya entregó su vida Y que está junto al Señor Eso ya lo sé Pero no pueden decir que no queda dolor No me pidan mentir Diciéndome que no Se fue mi superman Miro a mi lado veo cruces santos Solo escucho llantos y no sé por qué Y al otro lado mis hermanos conjugando sus verdades Lamentando que Desde que mamá se fue Cada quien por su lado Ahora él también se fue Solo Dios está a mi lado Y yo sentado aquí en esta tumba fría Ahora la vida se ha ocupado de enseñarme mi camino Que mi vida es un espejo de un destino Que es reflejo de otra vida Y que esta vida que Que tiene fin Papá descansa en paz Se lo llevo el dolor Fue mi reflejo cuando era niño Fue mi fuerza, mi grandeza y mis verdades Ahora gane mi razón, mi tiempo Mi mismo motivo pa' seguir viviendo Fue mi fuerza, mi grandeza y mis verdades